Armando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Cristian, ¿cómo te va? Bueno, hablamos de una causa que tiene que ver con dos personas detenidas, dos jóvenes detenidos que están acusando al personal policial de haberlos golpeado. Se iniciaron actuaciones el domingo a la madrugada, por resistencia, que no la tramito yo, de dos personas mayores de edad que fueron demoradas a la salida de un local bailable del centro. Eso fue el domingo a la madrugada y tuvo como consecuencia la demora por un par de horas de estas personas en la comisaría primera. Ayer lunes, estas dos personas mayores de edad se presentaron acá en la Fiscalía y hicieron una denuncia por lo que sería una golpiza, maltrato, o en términos apremios policiales. Y esa es la causa que yo estoy investigando, la que tiene que ver con la posibilidad de que hayan sido golpeados en la demora de estas personas y su situación de alojamiento y detención en la comisaría primera. Así que, lo primero que hicimos, como los detenidos, el ingreso y egreso de cualquier comisaría, no solo estos, sino todos, tienen que tener un examen médico, hemos pedido tanto los informes de la demora, el personal que intervino en la demora, quién intervino en la recepción en la comisaría, qué personal policial los atendió al ingreso, al egreso, qué estudios se le hicieron de ingreso y egreso, de tipo lesiones, contrataciones fotográficas y demás. Cuando vinieron ayer a hacer la denuncia, los mandamos a los médicos forenses para que se hicieran un informe de su situación actual, si tienen lesiones o no tienen lesiones. Es el origen posible de esas lesiones. He pedido al SECOM y a la municipalidad todas las cámaras que identifiquen desde que salieron y hasta que fueron demorados el tránsito de ellos, como de la policía, la persecución, la corrida y demás. Y todas las cámaras que tienen que ver con la comisaría. La comisaría primera desde la puerta reja de la 9, todo el recorrido por el patio y hasta los cabos labosos demorados, así como la alcaldía, todos tienen cámaras de filmación. Así que estamos recopilando todos los videos y todos los informes posibles para conocer exactamente qué es lo que pasó. Si lo que pasó es como cuentan estos chicos que denuncian y que efectivamente fueron víctimas de maltrato policial por parte de algunos de los policías que intervino, será como hace unos días atrás fue condenado a un policía por pegarle a un detenido, así que será lo mismo, será el juicio y eventualmente se lo condenará. Si no fue así, será una denuncia que se investiga como tantas otras. ¿Y en qué queda si no fue así? Verá la policía que intervenció, el policía que hubiera sido denunciado. También puede denunciar él. Claro, eventualmente le puede iniciar alguna causa a quien lo denuncie, pero nosotros no estamos pensando en eso. Oímos la versión de quien se presenta como denunciante víctima y investigamos eso, porque nos preocupa tanto la situación de él como la función policial. Es decir, la policía en su función de tanto prevenir como investigar y sobre todo de la mano de la fiscalía, tiene que actuar de acuerdo a lo que establece la ley. Y la ley no habilita ningún maltrato. Y nosotros no habilitamos ningún maltrato. Si lo hubiera, vamos a actuar en consecuencia como cualquier otra persona. Si no lo hubiera, quedará como una investigación más, una denuncia más que puede estar motivada por mil razones. ¿A estos jóvenes en carácter de qué los detienen? Demorados. ¿Pero qué estaban haciendo? ¿Algún estuvo? Supuestamente una resistencia, sí, como ocurre regularmente ahí. Pero eso es parte de la otra cosa que tenemos que averiguar y las motivaciones de la demora. Si la demora estuvo justificada o no y en razón de qué. También, te vuelvo a decir, si inició una causa por resistencia, que eventualmente si no la hubo, se archivará también. O si la hubo, se trabajará sobre eso. Eso la lleva adelante el fiscal Cupayolo. ¿En algún momento se hablaba de que había dos policías detenidos? No, no hay ningún policía detenido. No se dispuso la detención de absolutamente nadie. Tenemos identificados todos los que trabajaron en el procedimiento de la demora como en el posterior traslado y enlojamiento de ellos en la comisaría primera. Pero no vamos a proceder a la detención de nadie si en principio no tenemos razón para hacerlo. La investigación la podemos llevar adelante sin la detención de absolutamente nadie. Le vuelvo a preguntar, con respecto al tema de cámaras, al ingresar directamente a la alcaldía, hay cámaras por todos lados. Desde la puerta de la primera... Esto no fue en la alcaldía. Esto fue en la comisaría primera. Perdón, en la primera, pero tenés cámaras... Tengo cámaras de... Más allá de la ciudad, ¿no? Tengo cámaras en... O hay cámaras, perdón. En la comisaría primera, desde la reja de acceso a la comisaría, del garage que va al portado, todo el patio. Y una vez que entrar al patio, tenés la puerta de la alcaldía, para que no lo conoces, pero hay otro caminito así que lleva un calabozo de demorados de la propia comisaría primera. Eso está todo filmado y el calabozo donde estuvieron detenidos o demorados estas personas tiene cámaras de filmación. Así que ya pedí que se secuestren esas cámaras, esas filmaciones y me las traigan. Como tantas otras que he pedido, están trabajando en eso. Muchas gracias.